Hola a todos aquí estamos con un nuevo video del canal y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo estamos en un nuevo video de Escapa de la Bestia Y pues nos van a liberar, liberar en breves momentos lo siento por esa interrupción Ya estamos liberados así que vamos a esperar que nos vea lo mejor posible en esta primer partida que juego del canal Ya después de mucho tiempo ya que en mis inicios del canal yo grababa esta serie con mucho lag y pues no podía jugar tranquilo Y pues ahora que tengo la nueva PC pues que más que grabarlo que siempre quise grabar antes cuando no podía Y pues como ven, vamos, vamos, ya aliquilamos 3 personas LOL, buena buena buena, si podemos, si podemos, tenemos que llegar hasta el final Y pues una táctica que es este, cuando esté en el final aturdir a la persona con este congelante que tengo Así que tiene dos usos creo, si tiene dos usos así que puedo congelarlo dos veces Ya que me lo compré, ya que tengo, antes tenía más oro pero ahora tengo solo 156 Así que pues vamos a tratar de llegar con el último corredor y ganar esta partida de Escapas de la Bestia Vamos, eh, eh, solo queda un corredor porque ya maté a los otros 3 No, 4, lol, me dieron 4 de oro, te dan 1 de oro por matar a cada corredor Corredor, eh, resistencia, me voy a echar resistencia al fuego Por si me quiere quemar con un arco que pueda tener fuego o lo que sea Así que vamos a, mira, mira, aquí está el último corredor Vamos, lo matamos, lo matamos Ahí, bien, 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 GG Y pues nos vemos en la siguiente partida, ya regresamos La, 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 la Bien, pues ya estamos en la siguiente partida de Escapas de la Bestia, iba a decir Skywars Eh, acaba de empezar y vamos a intentar llegar al final, ahora sí que sí Eh, antes maté a todos los corredores que había, así que GG Eh, y pues vamos a intentar llegar al final en esta partida, a ver si nos sale bien Eh, eh, no sé si cuando suba este video ya habremos llegado a los 800 subs Pero ahora mismo tenemos 785 subs, suscriptores, así que muchas gracias por el apoyo en el canal Está creciendo rápidamente y casi me caigo ahí Qué buena Y pues sí que gracias por, por todo el apoyo que, en, en el canal Ya, mmm, casi todos los videos llegan a 20 likes Eh, los de Skywars a más 26, etcétera Eh, y pues, tengo preparado otro mapa de suscriptores, este video no sé cuando lo estén viendo de Escapas de la Bestia Eh, supongo que lo verán mañana lunes, eh, ahora lo estoy grabando en domingo Así que supongo que lo verán el lunes Y pues sí que muchas gracias por todo el apoyo, este, está creciendo rápido en el canal Ya quiero que lleguemos a los mil suscriptores Que estaría genial Llegar a los mil ya que sería un logro Eh, un sueño cumplido Que antes era mi sueño llegar a los mil ¡Muere, bestia! ¡Muere! Pues ha sido una partida muy corta, eh Después de todo ¿Eh? ¡Es una bestia invisible! Mira, se le acabó el efecto ¡Vamos, GG! Y pues sí Que gracias por su apoyo en el canal Vamos a ir a otra partidilla rápido Y sigo comentando ¡Ah! Willy, Willy, Rexia Willy, Willy, Rexia Bien, pues estamos en la tercera Y creo que última partida de Escapa de la Bestia Y pues vamos a ver qué tal nos va Yo espero que bien Eh, y pues sí Como les comentaba Está creciendo muy rápido el canal Eh, ya casi llegamos a los mil subs Eh, bueno Faltan doscientos Eh, si en este video Bueno, es que este video lo subieron el lunes Así que Supongo que tendremos Unos setecientos noventa por ahí Ya que crece unos El ratio O no sé cómo decirlo De crecimiento Son como Cinco suscriptores diarios Eh, cuando hago directo Suele que este Ser más Como ocho Diez A veces así Y pues ya casi llegamos a los mil subs Así que Así que les agradezco mucho a todos Los que apoyan el canal diariamente Diariamente Aunque no comenten Y pues También los invito a que me sigan en Twitter Eh Y en Facebook Que le den like a la página de Facebook Ya que eso También ayudaría mucho a Ya que ahí Eh, publico todos los videos nuevos que subo Eh Respondo preguntas Si me hacen mapa Un mapa Pues ahí me lo pueden mandar por mensaje privado O por Skype Bueno Creo que haré un correo también Para que también pueda hablar por ahí Pero Ahora Con el Twitter y el Facebook Eh Pues A mi me parece genial Ya que en el Twitter Casi todo el tiempo estoy Así que Los invito eh Porque ahí casi siempre estoy en Twitter Casi todo el tiempo Lo tengo ahí Eh Abierto el Twitter Y pues eso Que Que me sigan si quieren Willyrexia A ver Vamos a buscar a la A la bestia Mmm Vamos a ver si Mira Vamos a hacer la de El checkpoint A ver Ahí Bien, bien, bien Estamos en nuestro checkpoint Eh Esta que tiene Aspecto de fuego Filo y empuje 2 Y esta tiene Empuje 2 Y filo 5 Bien Bestia Vas a morir Somos corredores No somos bestias Mira Quiere escapar No vas a escapar Bestia Vas a morir A manos de Super Recans Bien Y pues Bueno, bueno, bueno Ha salido una buena partida Todas las partidas Han salido genial Hemos ganado En las 3 Y ha salido perfecto En una hemos matado a todos Pero bueno Y bueno Eso ha sido todo Espero que les sea gustado No olviden Dejar su like Comentar Suscribirse Si aún no le están Para apoyar esta Serie de Escapa de la bestia Otro minijuego Que la verdad Que me gusta mucho Y pues Decidí traerlo Al canal Y pues Apoyarlo con sus Super Likes Recuerden Super Likes Recuerden que hice Super Likes Para más Y nos vemos Hasta el siguiente video Adiós Chau Willy Rexian Willy Willy Rexian Willy Willy Rexian Willy Willy Rexian Willy Rexian